Terminó el Gran Premio en Japón como siempre con ciertas polémicas, con ciertas dudas sobre por qué cada equipo optó por las estrategias que decidió que fueron las mejores así que vamos a hacer un breve pero intenso análisis sobre todas estas primeras posiciones entre Mercedes y Vettel pero también una mirada un poco más atrás donde está McLaren donde está demostrando que tanto él como Sainz están a un nivel espectacular así que nada, vamos a ello ¿Qué tal gente? Pues como decía vamos a empezar este análisis sobre lo que nos dejó la carrera empezando de abajo arriba si vemos la zona media este año una vez más si hablamos de esta zona significa un dominio de McLaren absoluto es cierto que un piloto tuvo más suerte que otro sin duda porque no resalió muy bien, recuperó algunas posiciones en la salida pero ese choque con algo que desde mi punto de vista creo que se pasó de ambicioso tenía demasiada prisa porque sabía que era muy difícil adelantar McLaren aquí se tiró donde era imposible, al final chocaron, pudieron terminar mucho peor por supuesto pero aún así eso condenó la carrera de Norris tuvo que parar perdiendo muchísimas posiciones montó un neumático medio que le sirvió para adelantar algunas posiciones en pista y aprovechar las paradas de otros pilotos lógicamente pero después de un par de vueltas manteniéndose en esa novena posición tuvo que volver a entrar, ahí perdió otra vez las posiciones y ya ni siquiera pudo entrar en zona de punto a pesar de otros accidentes o de adelantar a gente en pista sin embargo la otra cara de la moneda la tiene McLaren con Carlos que también salió muy bien y que además se pudo mantener en esa quinta posición durante toda la carrera prácticamente creo que es muy buena señal y creo que no es tan fácil hacer eso como parece porque parece que tuvo una carrera muy fácil, muy sencilla manteniéndose quinto sin ninguna incidencia pero ojo porque sí que tuvo un par de dificultades lo primero que tuvo que hacer para conseguir mantenerse en esa quinta posición es mantener un ritmo de esta magnitud de constancia es muy complicado mantener esta similitud entre los tiempos mantener un ritmo que te permita ser mejor que el resto pero que tampoco degrade demasiado los neumáticos y lo consigue la perfección tenemos un par de puntos a lo mejor en los que el tiempo se le va de esta línea tan perfectamente definida pero aún así yo creo que poco negativo se puede decir de Carlos en esta carrera de hecho si vemos los tiempos con Albon que estuvo muy parejo con él en el primer steam de hecho estuvieron unas instancias muy pegados Albon realmente en este momento era unas décimas más rápido creo que no tanto como un segundo pero sí que unas cuantas décimas más rápidas y aún así pudo pararle durante ese primer steam de hecho en el segundo Carlos iba con los medios como podemos ver aquí con el color de los puntos Carlos iba con los neumáticos medios que es el amarillo Albon iba con los rojos que es el blando y aún así Carlos estuvo manteniendo el ritmo sobre todo en estas vueltas vemos que los ritmos son prácticamente iguales aquí es cierto que ya Albon le empieza a sacar ventaja pero bueno al final es un Red Bull y es un neumático más blando pero creo que es muy buena señal para McLaren que estén tan cerca y que incluso fuercen a un equipo como Red Bull a hacer cosas distintas para poder pasarles de hecho lo vemos aquí que en estas primeras vueltas Carlos línea naranja está pegado a muy poco tiempo por delante de Albon línea azul intermitente y al final Albon lo que tuvo que hacer es entrar probar una estrategia distinta porque en pista se dio cuenta que no podía pasar al McLaren que iba tan bien sorprendentemente bien incluso intentaron otra parada que al final pues le sirvió para terminar por delante pero ojo porque casi no le sale tan bien Carlos lo que hizo simplemente fue alargar un poquito más su primer steam y cuando entró a poner los neumáticos si es cierto que la distancia con Albon era muchísima pero claro el hecho de que hubiesen forzado a Albon a entrar antes significaba que Albon tenía que volver a entrar volvió a entrar y realmente la distancia a la que se quedaron era mínima y además mantuvieron un ritmo prácticamente parejo durante toda la carrera excepto ya en las últimas vueltas creo que por supuesto sin quitarle mérito a Sainz creo que se está convirtiendo en un experto en abrir los codos e impedir que pilotos como Albon le pasen pero creo que McLaren está muy cerca ya de ese top 3 y es cierto que todavía le queda mucho trabajo y seguramente hasta 2021 con ese nuevo reglamento no lo consigan pero creo que es muy buena señal sin duda de hecho en las últimas vueltas que vimos que Leclerc nos sorprendió con una tercera parada para volver a montar blandos porque parecía evidente que le iba a alcanzar y que le iba a pasar pero Carlos manteniendo un ritmo muy constante consiguió detener a Leclerc que sí es cierto que aquí le sacó muchísimo tiempo en esta vuelta pero al final Leclerc tuvo que apretar muchísimo para intentar recortar tiempo y que le diese tiempo a llegar y eso lo que significó que al final terminó perdiendo rendimiento y Sainz estuvo manteniendo un ritmo durante varias vueltas igual que el de Leclerc entonces si mantiene un ritmo igual nunca lo vas a alcanzar así que no tenía nada que perder decidieron meter a Leclerc poner unos nuevos neumáticos blandos e intentar la vuelta rápida es cierto que no la consiguieron pero bueno ya poco tenía que hacer antes el fantástico rendimiento de Sainz sí es cierto que Leclerc podríamos decir pues como tuvo que entrar muy pronto pues le pones unos blandos a partir unos duros perdón a partir de aquí y que llega hasta el final sí pero el problema es que llegó el viernes de libres y nadie montó el neumático duro ¿por qué? porque nadie llevó muchos neumáticos duros de hecho solo llevaron uno para cada piloto que es lo que te obliga Pirelli solo el racing point llevó dos para cada uno y ni siquiera lo probaron solo Renault dio 12 vueltas William 11 con el duro o sea que nadie sabía cómo se iba a comportar ninguno de estos equipos tenía nada de información así que es muy complicado montar un neumático del que no sabes absolutamente nada porque a lo mejor sí que te dura más pero no te vale para nada y encima has estado perdiendo el tiempo de hecho al final en carrera sí que vimos como muchos equipos montaron el neumático duro llegó incluso a dar 36 vueltas más que el medio lógicamente pero solo dos vueltas más que el medio y además si nos fijamos en pilotos como Giovinazzi y Magnussen pusieron el duro muchas vueltas después de la parada de De Kler que lo hizo aquí en las primeras vueltas y ni siquiera les dio para llegar hasta el final vemos como aquí en las últimas vueltas tuvieron que volver a entrar y poner un neumático blando porque ese duro no aguantaba tanto entonces bueno creo que es un problema llegar a una carrera con esa incertidumbre de los tres neumáticos que tiene no saber cómo se va a comportar uno de ellos pero en este caso Ferrari sí que acertó al no ponerlo duro porque ni hubiese aguantado ni hubiese mantenido un ritmo lo suficientemente competitivo así que por esa parte yo creo que es bien Ferrari porque no le quedaban ya más alternativas pero si ahora pasamos a analizar el otro Ferrari el de Vettel ya aquí la cuestión parece que no es tan sencilla empezamos con el primer etín Vettel sale con su neumático blando y resulta que cuando pasan ya llegan casi las 15 vueltas o así se dan cuenta de que está perdiendo una de tiempo tremenda respecto a Bottas que cada vez se le distancia más y respecto a Hamilton que está ya pegadísimo a él entonces deciden que tienen que entrar y además ponen los neumáticos blandos una solución que parece sorprendente pero es que realmente si nos fijamos en los tiempos del Ferrari de Vettel no tenía el ritmo que tenía el Mercedes si es cierto que al principio viendo la clasificación pues parecía que el Ferrari era mucho más fuerte y que tal pero realmente podía ser más fuerte una vuelta pero en ritmo de carrera y en lo que es conservación de neumáticos Mercedes era mucho mejor entonces vemos como Vettel cada vez se iba alejando más y más de los tiempos de Bottas lo que significaba que la distancia entre ellos iba aumentando exponencialmente deciden entrar con unos blandos y aún así cuando Bottas pone en medio calcan los tiempos o sea Mercedes Bottas con unos neumáticos medios era igual de rápido que Vettel con unos blandos la prueba evidente de que el Mercedes era muy superior al Ferrari así que ¿qué podía hacer el Ferrari? pues intentar dos paradas que es algo distinto y encima con un segundo stint de blando pues para intentar ponerte por delante cuando entrase Bottas realmente era muy arriesgado porque Bottas no tardó en entrar en esta vuelta pocas vueltas después ya entra de nuevo pone en medio sale delante y se le acabaron las opciones de victoria para Vettel yo creo así que bueno pues aquí entró Vettel se distancia lógicamente de la cabeza de carrera y después prácticamente calcan los tiempos de Bottas pero como decimos él iba con blandos y Bottas iba con medios entonces esta distancia se va manteniendo durante varias vueltas hasta que Vettel ya se da cuenta que esos neumáticos no van bien tiene que volver a entrar y empieza a recuperar un poquito de tiempo hasta que Bottas vuelve a entrar en pit porque esos neumáticos aunque eran medios no iban a aguantar vuelve a entrar y aquí vemos como la distancia pues lógicamente se reduce creo que la estrategia de Mercedes también estuvo muy bien porque ellos sabían que eran superiores entonces no tenían por qué copiar la estrategia de Ferrari para mantenerse delante optaron por lo más seguro y de hecho pues le salió bastante bien yo creo que Bottas en ningún momento tenía la posición perdida con Vettel a no ser que hubiesen hecho una estrategia loca y no les hubiese servido y si analizamos ahora el otro punto clave de la carrera yo creo que está en esta vuelta donde Hamilton finalmente vuelve a parar para hacer ese segundo este tercer este en el que parece que lo único que hicieron es devolverle la posición a Bottas tenía algunas alternativas Mercedes en cuanto a esto pues bueno realmente el este que les quedaba a Hamilton por hacer con esos neumáticos medios era el este era similar al este más largo que se había dado con medios siendo unos este aquellos de otros pilotos que terminaron una vuelta perdiendo un segundo cada vuelta es decir cada vuelta eran un segundo más lento esto significa sin duda que Bottas le hubiese pasado no hay duda de ello porque además aquí están a unos 8 segundos y después entre entre Hamilton y Vettel estaban a unos 18 o así entonces Bottas a 8 segundos de Hamilton le hubiese pasado sin ningún problema si miramos los tiempos puede parecer que realmente no estaba muy parejo que Bottas no lo hubiese recortado pero Hamilton ya llevaba muchas vueltas con los medios y este ritmo así tan constante y tan lineal que parece tener Hamilton sobre el 1,30 y 2,5 alto por ahí no se podía mantener porque realmente estos tiempos tendían a hacer así porque ya lo vimos con otros pilotos entonces finalmente Bottas sí es cierto que aquí parece que es muy muy inestable pero la realidad es que esa inestabilidad porque después intentó hacer vueltas rápidas porque tal entonces si Bottas hubiese mantenido un ritmo constante con esos neumáticos blandos del final sin duda hubiese llegado hasta Hamilton incluso a pasarlo entonces ¿qué pasa? pues cuando Bottas alcanzase a Hamilton nos podemos encontrar con el supuesto problema de que Hamilton decidiese no dejar pasar a Bottas eso hubiese tenido unas consecuencias terribles para Mercedes entonces yo creo que decidieron no arriesgarse a eso de hecho Toto Wolf admitió que con esta estrategia consiguieron evitar dar esas órdenes de equipo para dejar pasar a Bottas y volver a ponerse delante pero si por lo que sea Hamilton hubiese decidido que él se merecía la victoria y que no tenía por qué dejar pasar a Bottas eso hubiese sido un caos tremendo porque una lucha entre Bottas y Hamilton hubiese destrozado los neumáticos blandos de Bottas y los neumáticos viejos en medio de Hamilton entonces es que Vettel les hubiese alcanzado o incluso les hubiese adelantado de un supuesto doble para Mercedes hubiesen pasado a una victoria para Ferrari así que pues yo ahí creo que no lo hizo nada mal Mercedes entonces pues como alternativa a lo mejor para que esto no pasase pues lo único posible era que Hamilton hubiese montado unos neumáticos duros en vez de montar unos medios y probar hasta el final pero volvemos a lo mismo al final no probaron ellos tampoco los duros no tenían nada de información de hecho Hamilton lo preguntó por radio por qué no me han puesto los duros que hubiese llegado hasta el final y le dijeron no sabemos cómo son esos neumáticos entonces yo creo que con esos duros sí que hubiese llegado incluso en mejores condiciones pero al final pues yo creo que sí que operaron bien entonces si nos ponemos en el mejor de los casos en el que suponemos que Hamilton no obedece las órdenes sin ningún problema Bottas pasa Hamilton se queda detrás hubiesen conseguido un 1-2 para Mercedes pues lógicamente no se puede saber es muy complicado saberlo si vemos los tiempos de Vettel sí que Vettel es un poco un poco más lento además él llevaba medio seguramente lo hubiese terminado cogiendo porque hubiese sido más rápido sobre todo si el ritmo de Hamilton hubiese tendido exponencial ahí pues al final el tiempo que lo hubiese sacado en las últimas vueltas hubiese sido bastante grande y si Vettel hubiese llegado hasta Hamilton o incluso hubiese llegado a una distancia que obligase a Hamilton a apretar más fuerte eso podría haber terminado de destrozar los neumáticos lo que significa que te va a ganar la posición porque el Ferrari en recta era muchísimo más rápido y que además puedes terminar con unos neumáticos que a lo mejor incluso se te destrozan en pista por haberlos forzado en esas últimas vueltas a una pelea en pista entonces en el mejor de los casos si no se te destrozan los neumáticos hubiese conseguido una primera posición para Bottas y una tercera para Hamilton que es lo que terminaron consiguiendo pero sin el punto de la vuelta rápida que sí que pudieron conseguir entonces al final consiguieron 41 puntos en vez de 40 y yo creo que Mercedes optó bien creo que en lo que ambos equipos se equivocaron y casi el resto de la parrilla fue hace unos meses al elegir los neumáticos de todo el gran premio creo que es muy importante tener información sobre los neumáticos porque nunca se sabe de hecho Pirelli decía que claramente una parada aquí y todos pensaron que sí y al final la alternativa de dos paradas fue la más utilizada una vez más vemos que los neumáticos son los grandes protagonistas y sobre todo los estrategas hasta aquí mi valoración de la carrera espero que te haya gustado espero que hayas podido sacar algunas conclusiones supongo que habrá cosas en las que estarás de acuerdo conmigo y cosas en las que no pero bueno yo creo que lo los bonitos son estos debates y que si quieres dejar algún comentario explicando un poco tu postura o sobre algo que no estés en todo de acuerdo me parecerá estupendo creo que siempre es positivo debatir sobre esto recuerda que tienes todas las gráficas esta y muchas más en el blog ya están todas allí subidas desde el propio domingo de la carrera así que nada te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones porque aunque ahora hay dos semanitas sin Fórmula 1 seguiremos subiendo contenido y nada poco más nos vemos en la próxima conmigo